Y con ritmo y sabor, el lujo y sus ángeles de tierra Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no pueda tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que por internet, mis ojos no pueda mirarla Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no pueda tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Gracias por ver el video.